Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos En el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la la música que llega a la fiesta, se pone caliente Sube la mano y grita gol No es mi culpa que yo juegue más Por parte, no es mi culpa Mami, ha sido así No te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre arrojé Sube la mano y quitadol Sube la mano y quitadol Sube la mano y quitadol Miro para el cielo, me mira la gente Para ello yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir Moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre Del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Yeah, yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Oh, 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 oh Super la mano y quitadol No es mi culpa que yo juegue más por parecer, no es mi culpa, mami, así nací, I'm Spider-Twee. No es mi culpa, mami, así nací, I'm Spider-Twee. No es mi culpa, mami, así nací, I'm Spider-Twee. No es mi culpa, mami, así nací, I'm Spider-Twee. No es mi culpa, mami, así nací, I'm Spider-Twee. No es mi culpa, mami, así nací, I'm Spider-Twee. No es mi culpa, mami, así nací, I'm Spider-Twee. No es mi culpa, mami, así nací, I'm Spider-Twee. No es mi culpa, mami, así nací, I'm Spider-Twee. No sé vivir solo con cinco sentidos, este mar cada vez guarda más barcos sentidos. No estás conmigo siempre que te canto, hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo, la pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo, la vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo, para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. Música 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 Todo llega y todo pasa, como un espejismo, Música 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 Ordenando mis recuerdos, he pensado que todo fue hace mucho tiempo ya, cada mañana en el espejo le saludo siempre al viejo que llegó cuando se fue el chaval, casi como un accidente, me envolvió el sonido, Música Hay canciones que te dan de frente y te señalan el camino, y en las puertas de mi barrio descubrí la vida y la quise besar, y ella quería morderme, toda mi vida es un gesto que solo tus ojos se entienden, Yo la quería besar, y ella quería morderme, toda mi vida es un gesto que solo tus ojos se entienden, Música